Y se cumplen este viernes 42 años del golpe de estado militar contra el primer gobierno socialista en la historia de Chile, presidido por Salvador Allende. En septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas al mando del general Augusto Pinochet bombardearon el Palacio de la Moneda. Desde entonces se instauró una dictadura de 17 años en la cual se cometieron violaciones a derechos humanos, ejecuciones, torturas, desapariciones, hubo víctimas de prisión política. A propósito de la fecha, organizaciones sociales prevén volcarse a las calles para exigir verdad y justicia por todos los crímenes de la dictadura que siguen sin esclarecerse. La presidenta Michelle Bachelet en un acto recordará a las víctimas desde el propio Palacio de la Moneda.